Para arrancar el programa, te voy a hacer una pregunta fácil. Si yo te digo 19 de junio, ¿qué se celebra? Está bien, tenés razón. Es el Día del Abuelo. Y vamos a abrir un paréntesis y vamos a saludar a todos los abuelos que miran Súbete a mi Moto, les mandamos un abrazo grande, un muy feliz día, que le hayan pasado hermoso, pero cerramos paréntesis y volvemos. 19 de junio se celebra el natalicio de Artiga. 260 años están celebrando en el Día de la Fecha del natalicio del prócer de la patria de don José Germán y Artiga. Y ahora te voy a hacer la segunda a ver si... ¿Y dónde se festeja el natalicio de Artiga? ¡Eh, colecuá, como decía el tataliscano! Se celebra en Sauce, ¿dónde se va a celebrar? Digamos, el evento oficial en Sauce. Y para allí vamos. Sí, está bien, tenés razón, es temprano. Lo que pasa es que se están juntando los gauchos para el desfile. Y papá, y papá sabe dónde se juntan. Así que arrancamos tempranito con la juntada de los caballos para el desfile. Ahí, el desfile criollo, el del 19 de junio. Papá ahí. Hace día y noche corriendo por ti De mi moto doy mil vueltas a tu casa buscando ser feliz Súbete a mi moto Nunca has conocido una voz tan pelón Súbete a mi moto Ella guardará el secreto de dos de los dos Presenta ANDA Desde hace 90 años, cuando necesitas una garantía de alquiler, ANDA está. De todas partes vienen sangre y coraje Para salvar su suelo Los orientales Y aquí estamos, en el predio de Sauce a caballo Donde se van juntando los gauchos de todas partes Vienen los orientales para celebrar este 260 aniversario Del natalicio del padre de la patria El prócer de todos los orientales, don José Gervas y Artigas Toda esta gente va a participar del desfile oficial Que se va a llevar a cabo después del acto oficial En el centro de Sauce Señoras y señores Principio tienen las cosas Acá se lleva a cabo la juntada Y acá nos vamos a juntar con toda esta gauchada Que después va a desfilar con un montón de gente aplaudiéndolo Mirá que nos changan a la gana Ojo gatito, vos vos decís Desfile, desfile Sí, pero tenés que tener que Cuidado que el caballo no te bellaquee No quedás pegado No meterte el dedo en la nariz Todos te sacan fotos Ojo, no changan Eran 10, eran 20 Eran 50 Eran 1000, eran 1000 Ya no se cuenta Qué linda imagen, ¿no? La verdad que sí La experiencia, digamos Y la juventud Y las nuevas generaciones Exactamente Unidas Nada más ni nada menos que por el padre de la pata Exactamente ¿Cumpleaños la parcería? Sí 19 de junio ¿Qué fecha elegimos para la fundación de la parcería? Exactamente 19 de junio De 2006 De 2006 18 años Estamos para los 20 Ahí faltan dos nomás ¿Qué fiesta vamos a hacer para los 20? Vamos a tener control Vamos a trazar ¿No? Son locos Se llega a esperar Tiga se levanta y va para ahí Arrasca ¿Cómo ando, amigo? Acá andamos Preparando al animal Acá sí Bien prolijita Lo más prolija posible para lucirse ¿Cómo se llama? La yeruti ¿La yeruti? Yeruti Sí, nombre guaraní ¿Nombre guaraní? Exactamente ¿Y qué significa yeruti? Cosa brava Ah Cosa brava ¿Y es medio chaca? No, de potra De potra era complicadita Supo ser mala No me diga A más de uno debe haber Y yo la subí nomás Más de una vez me quiso enterrar de cabeza Pero no pudo, gracias a Dios Pero me imagino que le debe haber quedado algún resabio Y es como las personas, viste Perdemos el pelo porque no las maña Pero no las maña, ¿no? Tal cual Y es como yo, locasa Y entre locos no entendemos ¿Quién es más loco? ¿La yegua o usted? Yo, yo Yo soy locasa Yo tengo que estar en la colonia Chepares de cabeza No me diga, tan así Sí ¿Cuál fue la última locura que se mandó? Así como para graficar Para darnos cuenta del grado de locura que tiene este jefe Sí, a los compañeros de trabajo Tapar el caño de la estufa Para que salieran para afuera a trabajar Se taparon en humo Y vos divirtiéndote Yo me mataba a risa a lo lejos, ¿no? Más mandado soy yo Por ahora no hubo represalio No, no, pero dos por tres En la yerba Hay una bolsa en la bombella Bombilla, adobo Al tabaco cuando lo dejo armado un poquito de adobo, algo picante Cuando lo prendo Deja ahí un tabaco como... No, yo lo dejo porque o fui al baño y lo dejé armado ahí Sí Y cuando vuelvo y lo prendo Ay, ay, ay Está picante Ah, le ponen sus compañeros Claro, me lo desarman Lo arman bien prolijito como yo lo dejé Y cuando lo voy a fumar ¡Mierda! Y en la bombilla ponerme una bolsa Cuando estoy tomando mate Dejo la carretilla en la bombilla No, no, no hago fuerza como burro ¿Cómo le va, caballero? Quería felicitarlo porque me enteré por sus compañeros de la parcería Que va a ser el abanderado en el día de la fecha Me tocó En el desfile ¿Hay que alcahuetear mucho a la encargada para que nos dé la...? Él es el más alcahuete que hay ¿Ah, sí? Bastante, dice aquel No solo alcahuetear, sino también cebar mate Dice que hay que cebarle mate a la encargada Yo estoy de las 3 de la mañana levantado por los nervios Pasa un mes que no subo el caballo aquel Y las veces que ha subido me ha clavado el cabello ¿Y por qué no? Júbeme que me río ¿Por qué no pidió que le cambiaran el caballo? Que le trajeran unos mamancitos No, es el mío Ah, es suyo Solo yo lo subo Solo usted Y el botija A él no le hace nada y a mí me clave la cabeza No le puedo creer No lo quiere Usted no tiene buena relación con usted Si vos vieras, yo voy ahora Le digo vení Que te hace mimo Y me pone la cabeza en el hombro Para que le haga mimo Qué divino Pero después se sube y lo tira Lo clave de pico Bueno, amigos, los felicito por ser el abanderado del día de la fecha Esperemos que el caballo no lo clave de pico Bueno, vamos Se van a dar cuenta Si viene una ambulancia Capaz que me va a levantar a mí en el camino Pero discúlpeme Lo tiró para arriba Como si fuera una bolsa de papa el curí No Pensé que lo iba a colocar con más delicadeza Así lo calzoteó Y pim para arriba Ahí lo mandó Y el curí cayó arriba el recaudo De purita Suerte nomás ¿Qué tal caballero? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo tranquilo ¿Qué aparcería? ¿Qué no era? Lo aparcero Entreveré porque tenía otra antes Esta es lo aparcero ¿Pidió pase? Sí ¿Pidió pase o estás jugando en las dos? No, no, pedí pase ¿Pidió pase? Sí, sí ¿Pidió pase o lo compraron? Digamos, de esta aparcería ¿Qué me van a comprar? ¿Qué van a comprar? Podríamos empezar a hacer así como hacen en el fútbol Con las aparcerías Y yo haría las veces representantes de los aparceros Y iríamos negociando ahí Claro Tanto de prima, bueno, tanto por mes ¿No? Claro, vas a tener que empezar a pagar la cuota Porque después Lo primero que hay que hacer es pagar la cuota Sí No, se me va a hacer ¿Y lo van a hacer? ¿Usted piensa que lo van a hacer pagar derecho de piso? ¿Todas esas cosas? No, no Porque veo que cuando uno llega a un lugar que es como nuevo Sí Por lo general te hacen pagar derecho de piso, eso No, porque no somos tan nuevos Claro Usted es nuevo en la parcería pero no es tan nuevo No, ahí está Sería más bien para la juventud Claro, distinto si viene uno de Montevideo, viste Que quiere ser presidente y todo Pero si viene de Montevideo ya viene regaladito Viene con el momio Olvidate No se le vaya a ocurrir a ningún montevideano Querer participar de una parcería del interior Que vaya O sea, hay un montón de parcería en Montevideo Puede, tiene que empezar de abajo, ¿no? Pero va a sufrir Ese cristiano va a sufrir Va a costar ¿Desfila? Perdóneme No, desfilamos, sí Ah, bueno, ya eso Ya es algo Porque el montevideano Sí, no El montevideano si hubiera venido Se quedaba acá cuidando las cosas Ya sabemos cómo es, ¿no? ¿Tiene algún nervio así? ¿Le viene algún nervio a la panza? Ni ahí ¿Se ríe? No me toman en serio ¿Y usted tiene? ¿Le viene alguna cosita así cuando va a desfilar o algo? Miedo ¿Por qué le viene miedo? Todos tenemos un poco de miedo a ese ¿Qué miedo le da? ¿Miedo a qué? No, no ¿A que le vea aquel caballo en el medio del desfile? Eso es bravo, pero no ¿Le ha pasado? No, porque tenemos caballo manso como aquel Todo caballo manso Todo caballo manso Pues no da para andar por ahí No, no, está loco Uno medio chambón se sube Después Es para cagar ¿Viste cómo es? Discúlpeme, ¿y quién es el abanderado de la parcería? Y se fue el que subió ¿Se fue? Ah, el que tiró el gurí para arriba del caballo ¿Es el abanderado? Sí Ojalá trate mejor la bandera que lo que trata Y bueno, ¿viste que yo te digo que es medio complicado? ¿Usted fue abanderado alguna vez de la parcería? Sí, alguna vez que otra me tocó ¿Le tocó? Lo que pasa es que el bravo lleva a todo esto ¿En la escuela le tocó? No, en la escuela ni la bandera me querían dar Me la dan acá porque no le queda otra Nos enfrentamos en un partido Pero nos une la misma pasión Mirá toda la Colmebol Copa América Por DirecTV Y seguí a la selección minuto a minuto Activá tu kit prepago Y empezá a alentar Si te arrimara un caballo Seguro que volverías Del ostracismo a tu rancho ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Muy bien, ¿y tú? Con frío, igual que tú Ah, igual que yo Pero hasta hace poquito rato no estaba frío No estaba porque estaba... El solcito, estaba lindo Estaba el sol presente Estaba el sol presente Ahora hace un blog que está viniendo de Montevideo ¿Cuándo no? Tengo una porquería llena de agua Y esto trae agua para mí ¿Qué le dice la experiencia suya? Me duelen los huesos Va a venir agua Va a venir agua, está claro Pensé que habían ido de shopping Pero no, veo que... No, no Todo para mantenerse calentito Mate, pan Que no puede faltar Y algo para ponerle al pan, ¿no? No, porque no podemos Estamos demasiado gordos Y la diabetes nos trae más Solito pan, cosa que te aburres Y lo dejes rápido ¿Y usted viene con alguna parcenía? Sí, con los cimarrones, como de costumbre Con los cimarrones Con los cimarrones ¿Y usted no desfila? ¿No va a desfilar? No, porque el mío tiene que ser un caballo percherón ¿Viste? De esos colentos Para mantener el cuerpito Presento a mi señora Que te tengo que soportar todos los domingos Porque ella te mira Gracias a la señora Gracias Muchísimas gracias Pero discúlpeme Yo le voy a preguntar a él Sí Apelando a su sinceridad ¿Cómo no? Si la señora no lo obligara a ver el programa ¿Usted lo vería igual? Te vería igual Porque sos de los que llevan la risa A los hogares Sin pasarte de la línea Sí, señor Y hoy en día Hoy en día lamentablemente Hay mucha gente que agarra para otro lado No, lo que pasa es que acá Si te pasas de la línea Hay muchos facones en la vuelta No, no No, porque acá no te operan fácil No, no Sí, Rafa Si pasa la línea enseguida Con la puntita del facol Nomás ellos te van acomodando Te admiro a vos Y admiro el dedito del gato Que siempre aparece Es lo único que se ve Sí, lo único Y yo lo quería conocer Porque había mujeres Y decía Estoy enamorada del gato ¿Cómo vos te podés enamorar de un dedo? Esa, ahí va Siempre te miro, sos lindo, Rafa Ah, bueno Bueno, Rafa Me voy a cambiar Soy el indio La parcería el indio Hoy va a desfilar Hoy le toca encarnar el papel del indígena Sí, el 18 de marzo nació la verdad Hoy desfilamos la primera vez Hoy es el primer desfile de la parcería Sí, de la parcería el indio De la parcería el indio Y usted es el indio Sí Ella es la chulita, la más grande ¿Va a llevar el estandarte? ¿Va a llevar bandera? No, la bandera la lleva él Así está la bandera Usted es el que... El que abre el camino Qué responsabilidad Es grande En el primer desfile de la parcería En el primer desfile Ser el abanderado Ser el abanderado, sí señor Miguel Cabral No, ¿cómo? Miguel Cabral Miguel Cabral tiene nombre de gaucho Uno de los mejores jinetes que estuvo Tiene nombre de matrero Tiene nombre de matrero Tener razón Miguel Cabral No, Miguel Cabral Oh, ella era de allá en los pavos de... No lo sé Carreta quemada Carreta quemada Dice que está lleno de matrero ahí Sí, todos andan con las manos así No sé por qué Eso es un problema que tiene ¿Cómo andan? Con las manitas Así Llegó a mis oídos Sí Que había una buceca Y había unos tiques Ahí andaban volando unos tiques celestes Sí Iban para allá Venían para acá Los veíamos pasar con el gato así Parecía un partido de tenis Tinc Pasó un tique para allá Otro tique para acá ¿Cuántos tiques querés pescar? No, no, no Nos dio para manotear Podés bichar ahí si querés Pero veo que la olla es grande así que supongo que algo va a sobrar Me habían dicho que era buceca Por eso estaba No, es un guiso Con fideo de dedito ese de los coditos Ah, los aritos Ahí está Es el fideo del guiso Sí, es el fideo del guiso O sea, yo te acepto Tradicional Cualquier fideo en el guiso Pero no, cualquier fideo O sea, pistola de pato Como le decía mi madre Que los hace los En el roscado ese En el roscado ese Yo nunca le vi el piso ¿Cómo se llama ese? O de chancho, no sé Chancho era No, chancho o de pato ¿Usted se lo vio al pato? Pero ahora me generó la duda Vos se lo viste al pato No, no, no Estamos hablando del fideo tirabuzón Claro ¿No crees que mi madre le decía Fideo pistola de pato? No, chancho Es de chancho Claro Es el chancho que tiene el pito en el roscado Había un hombre que iba a ser padre ¿Y aquel? Este ¿Fue el año pasado o el anterior? El año pasado ¿Que usted estaba a punto de ser padre? ¿O se había enterado que iba a ser padre? ¿Cómo era la jugada? Ahí estábamos, en noviembre nació Ya está entre nosotros la criatura ¿Qué belleza y cómo se llama? Irina Qué lindo nombre le puso, me gustó Lo eligió el padre Irina, el nombre, bueno Qué buen gusto A mí me gustó también Después tenemos un nuevo abuelo El hombre de Cucharón allá El hombre de Cucharón no me diga que ¿Es abuelo? ¿Reciente? Abuelo, reciente, sí Lo voy a felicitar, no me había enterado Un par de meses Nueve meses tiene Felipe Hoy es su primer día del abuelo Mi primer día del abuelo ¿Y qué se siente estar disfrutando así Del día del abuelo, todo? ¿Ya le hicieron el regalo, todo? Y hoy, mirá, no lo vi hoy ¿El regalo o al nieto? No, no, al nieto no lo vi El regalo creo que no lo va a ver Hoy lo voy a ver desfilar a caballo Va con mi hijo Va a estar abuelo Va a estar abuelo ¿Lo va a llorar o no? No, no, no No creo Pero bueno, no sé Nunca se sabe Es de hombre dejar caer esas lágrimas de emoción No, por cierto Y usted es un hombre sensible Sí Llore, no sea malo Bueno Vamos a hacer lo posible Vamos a ver qué sale Se termina el finde Y todo es tristeza y dolor Mejor tomárselo con soda Y si es con el aljibe Mejor Hacé tu pedido de agua Y encará la semana con todo Sifones, dispensadores y bidones Envía un whatsapp al 099-008-476 O en elaljibe.uy Y te lo llevan a la puerta de tu casa A la huella primero de José Artigas Y sácate el sombrero cuando lo digas Mientras los caballos se aprestan Para ser parte del desfile En estos 260 años del natalice de Artigas Nosotros nos vinimos hasta la plaza Al centro mismo de la ciudad de Sauce A la plaza Artigas Como se iba a llamar si no La plaza principal de la ciudad de Sauce Si no era Artigas, gato querido Aquí se llevará a cabo el acto oficial Autoridades de todo tipo y color Público en general Orientales todos Celebrando un nuevo natalicio de Artigas, gato Así que, sin más demora Hacete unas imágenes, no sé qué Voy a ver si me encuentro con Maluma Maluma, le voy a agarroñar un pollito eso Cuidado que le voy a tirar Este termo de quién es El suplente El termo suplente ¿Viene con dos termos? Sí, claro Barbaridad, que le gusta el mate Para aguantar todo el día Ya le dio media vuelta ahí, veo Sí, sí ¿No? Está cargado, aparte ese mate lleva, ¿no? No, más o menos, parece No es un mate para la segunda quincena del mes Es un mate para la primera quincena, me parece No, parece Para la segunda quincena del mes Tenés que achicar el mate 19 de junio Sí Un nuevo natalicio de Artigas ¿Qué anda haciendo por acá usted de Sauce? Sí, somos vecinos, pero estamos trabajando aparte ¿Está trabajando? Sí, sí, sí No parece, pero sí Sí, le iba a decir Estamos esperando para trabajar en el escenario Ah, cuando se lleva a cabo el acto Exactamente ¿Qué va a hacer ahí? Somos proveedores de energía Qué responsabilidad, amigo Sí, sí Porque vamos a proveer de energía al acto El escenario, el escenario El escenario, bueno, pero en el escenario va a hablar seguramente el alcalde, va a hablar algún otro Buitre es a las seis y media de la tarde ¿Algún otro buitre dice que va a hablar? En el escenario van a hablar los políticos, o sea, las autoridades, mejor dicho Exacto Y es una responsabilidad Mire si el presidente está dando el discurso y se le empieza Sí, sí, ¿de quién se van a acordar? Un hermano de usted toda la vida Olvídese y le va a caer la DGI, BPS, todo Con razón trajo dos termos de agua Sí, sí Matá los nervios Este sigue, ahí te es bueno Que lo diga usted, para mí es un honor ¿Cuándo me vas a ir a visitar el portátil? Me lo diré de Caliño, no me quiere más No, jamás El señor Dama Sopani, alcalde de San Antonio Y... ¿Y? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tirá, tirá, tirá algo, tirá algo Yo te dije para que llenara el espacio blanco Tirá, preguntame, preguntame ¿Y futuro candidato intendente por el Partido Nacional? No, no, no ¿No? Ahora estamos trabajando, sumar, sumar ¿Viste lo que es sumar? Estamos juntando un botito para ver Estamos con Laura Rappo Y Sebastián Andújar La lista 33 y la 300 La 300 la mía es lo departamental La 300 es la que hay que poner ahí Ah, exactamente Y después vemos el futuro nuestro ¿Y la candidatura para la intendencia? No, no, ahí vamos a ver ¿Todavía no? Todavía no se sabe Hay mucho trompo todavía para adelante Hay que esperar Una coalición muy linda Y bueno, el que sea candidato a la coalición Ahí vamos a apoyar ¿Hay mucho trompo? ¿Mucho nene para el trompo? Bueno, mucho nene para el trompo Hay mucho nene y un trompo solo Hay un trompo solo O dos trompitos Hay dos trompitos Hay dos trompitos 260 años de natalicio de Artigas Sí, la verdad que estamos presentes ¿Y no hay que llamar? No, ni que hablar Estamos presentes el día de hoy Apoyando a toda la gente de acá de Sauce Y bueno ¿Qué le regalaría el prócer de la patria? Y escuchame Lo que se ve ahí Las flores y todo La bandera La bandera Todas esas cosas Hay una ofrenda floral del Frente Amplio ¿Se la regalarías también? No, yo sí Eso Una del partido nacional La 300 La de Pani Sí, suena bien en Canelón ¡Vamos Pani viejo nomás! ¿Sabías vos? El 24 y el 25 de agosto Tenemos la rueda A la entrada de San Antonio Grande criolla y jineteada Voy a jinetear yo No ¿Y vos? No, yo no Pero vos seguro ¿Cómo me gustaría verlo a caballo? ¿Cómo me gustaría verte a caballo? ¿Sabes andar? Andar sí Pero no puedo No puedo Hay que jinetear Un caballo potro ¿Poni? ¿Te gusta el poni? A mí no Créeme que no hay sensación más increíble Que la de elegir un destino al que quieras llegar Subir a tu moto y arrancar Encontrá la moto que se adapta a tu estilo Y conquistá la calle con Sanela Vos elegí tu camino Sanela te lleva Respalde Pichera Alumbrando con su voz La oscuridad Y hasta las piedras saben Me encantás, Rafa Cada vez canto mejor, ¿vos sabés? Como no lo decís, vos lo voy a decir yo Ahí tenemos a las 12 en punto, gato El Colorado anda pasando Atrás de una cámara, mirá Vamos a ver Vení, gato Vamos a ver el modus operandi del Colorado Vio una cámara, se acercó Ahora se da vuelta No quiero que me vea a mí Porque en cualquier momento Le hace la engaña pichanga Y se manda por atrás de alguna de las dos cámaras Creo que está eligiendo si es Acá o allá Y ahí va Lo decidió Lo decidió Mirá, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Y ahí sale Y ahí mira de reojo Mirá y se queda un segundo Es un melómero Es un melómero Vos sabés que acabamos de mostrarle al Uruguay Hola, hola ¿Qué regalarías vos hoy? Que estuviéramos más unidos Que haya trabajo más unidos a la gente Si le falta unión No hay tanta violencia como hay Estás viendo Estás viendo cómo se profundiza la brecha Y te está preocupando ¿Vos vas a terminar siendo alcalde de algo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien ¿Usted está con la señora? Mi compañera ¿Su compañera de vida? Nos encontramos nosotros En su casa y yo en la mía Y la felicidad garantizada Siempre te escucho hablar lo mismo y pienso que sí Y la felicidad garantizada ¿Es una pareja feliz? Sí ¿Es una pareja feliz? Lógico Se acompañan Se acompañan Y tienen su tranquilidad Tu espacio Mi espacio Nuestro espacio Tenía que estar en la constitución Tenemos el gatito Sí, uno bueno Pero el gatito no El gatito se caserió Y ya está con la doctora ahí Conviviendo A mí está soltero ese muchacho No, no, no Gato, ¿todavía seguimos en pareja? Ah, mi amigo Rafa Dos potencias Se saludan Dos potencias Dos potencias Gracias a ustedes, obvio Siempre No, no, no Eso ya Nosotros le abrimos la puerta Y usted hizo todo el camino Ahí está Usted se hizo sol Maluma, Maluma Yo no me voy a poner la cocarda De haber inventado un personaje Y haber hecho millonario Un tipo No, millonario no Estamos muy lejos Fíjese que cuando nos conocimos En el recital de Maluma Allá en el En el Ante la Arena Cuando nos inauguraron Usted era un vendedor Un vendedor Hoy ya es importador No, pero soy vendedor también Pero importador Sí, ahí está Porque estos patitos Me enteré Los mandamos a buscar Sí Los mandamos a buscar Ahí está Y ahora veo que tiene una variante El patito Porque lo vi en San Cono Y era solo el patito amarillo Era el patito de la abundancia Ahora es el patito artiguista Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿Qué tal? Un patito Mira la gente que saluda Qué bueno, ¿no? Viní gato Porque hay gente que es afortunada Y hay otros que no lo son tanto ¿Verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? El último cronista Sí Del informativo de Telemundo Sí Que vi aquí Fue mi amigo Valentín Muerto de frío El alto era a las 8 de la mañana Un día invernal espantoso Usted liga acto al mediodía Con una temperatura casi primaveral No te vi el domingo de 2022 El domingo Usted dice el acto pasado El anterior El anterior Domingo 19 de junio del 2022 Se ve que hacía frío ese día Por lo general a este acto Como que nos tenemos Como que nos consideramos cero falta Pero en una de esas capas Que nos agarró en el exterior Después de saber ¿Qué tiene de particular este 19 de junio? La presencia de los precandidatos A semanas de las internas Sin duda Y eso para el cronista Sí Nota para acá Nota para allá Que te pregunto Que te respondo Y sí, obviamente Aparte, bueno De hecho también Es la última presencia De la calle POU como presidente Ya el año que viene No viene él Tiene razón ¿Vio? Ya empezó Tiene mucha razón Hoy acá el presidente Se estaría despediendo Y creo que la muerte de Pepe Guerra Con la canción a don José Es como que también Genera algo distinto ¿Qué le regalaría a usted Al prócer Al padre de la patria Hoy en día Y yo creo que un buen vino Un buen vino uruguayo Un buen vino uruguayo Canario En la medida de lo posible Puede ser también Hay muy buenas bodegas Sin canelones Yo creo que la aceptaría De muy buena manera Cómo no Cómo no Y si no lo aceptaría en cine Sí, sí Olvídese Qué jugador en cine Qué jugador Un retazo de los cielos De los cielos No jamás se pone sol Se pone sol Es la enseña De mi patria La bandera bicolor Bienvenido A la ciudad de Saus Que me lo diga usted Que fue o es todavía El presidente No, fui, fui, fui En su momento Era el Comité Patriótico de Saus Comité Patriótico de Saus Yo soy vecino De la ruta 86 Donde usted me debe Una visita El Vasco debe ser La única persona En este país Que me dice Vos me debés Y en realidad Lo que yo le debo Es ir a comerle a la casa Si, si crees Pero vos Ese es el único ser humano Oye, el pelado El gato no porque tengo perro Y los perros míos No, y aparte El gato lo dejamos El gato no le cae bien A los perros ¿Quién es el presidente? Y bien Lo estamos esperando Lo estamos esperando Lo dijiste Para pegarle una pechada Así ¿Qué? ¿Ahora o nunca? Y nos queda poco ¿Cómo dice él? Doscientos y algo de día Por eso No, no Está como los presos Si está contando los días De a uno ¿Sabés lo que podemos hacer? ¿Qué? Vos de un lado Y yo del otro Porque vos también tenés ¿Todo bien? Vos sos el amigo De Paluma, Paluma, ¿no? Yo soy Bueno, no Amigo es Amigo es una palabra Que hay que Yo estoy en TikTok también Yo tengo 127.100 seguidores ¿127.000 seguidores? Claro Claro En Ricky Suárez No lo conocés Ricky Suárez Que hace el ladrillo Pa, 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 pa 127.100 seguidores Claro ¡Barbaridad! ¿Y qué es lo que usted hace en TikTok? Fabrico ladrillo Hago comida Ah, pero anda bailando ¿Puede? Permítame ¿Puede mostrar sus habilidades Para el baile? Para, pa Mira, golpe de policlina Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá ¿Qué edad tenés? 51 Yo llevo a ser la mitad De lo que vos hiciste acá recién Y me vienen a buscar ahí Los del 75 ¿Hacer un video? Acá estoy con el Rafa Pa, 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 pa Vamos a hablar de eso ahora, por favor, presidente. No doy declaración. Pero es una situación particular. No le voy a decir que me sentí agredido. ¿Te tuve que empujar? ¿Te tuve que empujar? No, está para los candidatos, ya no me das bola. No, 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 de ninguna manera. Presidente... Tenemos que salir a rodar un día. Eso es lo que le iba a... Es increíble, me leyó la mente, presidente. Ahora que usted es de mi equipo, que ahora es motero, tenemos que salir a rodar. Siempre, siempre. Aparte, a los eventos de Harley Davidson, la única moto que puede entrar que no es Harley Davidson, ¿sabe cuál es? ¿La tuya? La Vespa. Así que cuando quiera salir a rodar. Cuando quiera, pero de verdad es una invitación. Tenés casco autorizado, ¿no? Todo autorizado. Es el último acto como presidente de la República del 19 de junio, de este primer mandato. ¿De qué te queda? Está filoso, está filoso. Casi caigo, casi caigo. Bueno, ahora sí se va el presidente. Va a ingresar por el corredor de los blandengues. Le tiramos una cáscara de banana ahí con la del primer mandato, no pisó. Pero sí sacamos una rodada, ¿eh? Es una promesa del presidente. Y va a cumplir, obviamente, una rodada. Él en Harley y papá en Vespa. ¿Cómo la ves, gato? Ese día no vas vos. En SEM somos parte de ese hilo que te une a los que más querés. SEM, cuida lo que más querés. SUBETE a mi moto ¡Nunca has conocido! ¡A bótamelo!